El apresado es el nombrado Raimel Stephen de la Cruz de 19 años de edad, quien reside en el sector de Placer Bonito, de esta ciudad de San Pedro de Macorís, que fue detenido mediante la orden de arresto en su contranúmero 434-2024-00365. Por esto está vinculado al secuestro del señor Víctor Luis Pérez López, de 25 años, que fue raptado por este reciente fallecido delincuente alias Ñame y otras dos personas más en proceso de identificación el pasado viernes, día 3 del mes y año en curso de la Cruz, tras ser interrogado por el Ministerio del Público. Admitió verbalmente haber participado en el secuestro junto a las personas que ya teminzoned con anterioridad. Asimismo, también admitió haber alquilado el vehículo tipo Jeepeta marca Kia modelo Sorento de color gris, el cual fue el utilizado por estos para cometer el rapto del señor Pérez López. También cabe destacar a ver los datos muy importantes que con anterioridad a su arresto, este detenido de la Cruz se había hecho pasar como la víctima del secuestro, haciendo una falsa supuesta denuncia, la cual estaba siendo circulante en un video en algunas redes sociales. El detenido fue enviado ante las autoridades competentes para los fines del lugar correspondientes. ¡Gracias!